Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy my name is Don Glee, y hoy les traigo otro video de One Piece, en esta ocasión, uno que quería hacer desde hace mucho tiempo, ahora no me pondré a analizar un capítulo, o una de las películas, sino un personaje, uno que en mi personal siempre me ha gustado mucho, pero siempre ha recibido muy poca atención, y la poca que ha recibido, no ha sido tan buena como esperaría, así que espero que con este video llegue a popularizar un poco más el personaje, y hacer que otros lo admiren o al menos cambien su opinión de este, preparence, porque el video empieza ahora. Yo desde siempre he dicho que uno de los puntos más importantes de One Piece, vienen siendo sus personajes, Oda es un gran genio, que no tan solo posee un gran talento para hacer héroes, sino también villanos y antagonistas, de los cuales, One Piece posee varios, todos estos poseyendo no tan solo diferentes poderes y apariencias, sino también diferentes personalidades, objetivos, y motivaciones, esto hace que a veces llegue a pensar, que el típico debate sobre cual es el mejor villano de One Piece, sea algo innecesario. Porque con la gran variedad de villanos que hay en One Piece, cualquiera puede escoger cual es su villano favorito en base a sus gustos, ya sea si gustas de un villano super malvado, uno épico, uno con una historia profunda, uno listo, uno completamente cool y genial, o simplemente uno cómico, el caso es que hay varios villanos de donde escoger, pero bueno, aún con lo anterior dicho, he llegado a notar que si bien, muchas personas no pueden ponerse de acuerdo en cual es el supuesto mejor villano de One Piece, una gran mayoría si se han logrado poner de acuerdo en que a la hora de hablar del peor villano de One Piece, ese puesto se lo debería llevar Jody Jones, quien ha sido catalogado como un simple plagio de Arlon, o al menos por muchos, ya que tras analizar al personaje, me he dado cuenta que Jody es mucho más que un simple Arlon más poderoso, de hecho, tras mirar a fondo su historia y el tipo de personaje que es, he logrado apreciarlo, hasta el punto donde lo he puesto en mi lista de no tan solo villanos favoritos de One Piece, sino de todo el anime, y es que en verdad, Jody es un villano muy infravalorado, que es muy raro de ver, pero bueno, antes de hablar del por qué me gusta tanto el personaje, primero debemos hablar del por qué este villano ha recibido tanto odio y críticas. Para empezar, mucha gente se decepcionó de este por ser un villano algo débil, al ser el villano principal del arco de la isla Gyojin, o sea, el primer arco después de Timeskip, muchas personas esperaban que Luffy y sus amigos se enfrentaran a enemigos más exageradamente poderosos, aunque es cierto que este demostró ser una amenaza, al final, este era en verdad un gran debilucho, que solo se podía hacer fuerte al usar esteroides cada 5 minutos, para poder llegar muy como mínimo al nivel de Luffy. La otra razón por la que mucha gente lo odió, fue porque al final este terminó, siendo para muchos una versión levemente más poderosa de Arlon, y es que aparte de que ambos personajes son muy similares a la hora de pelear, ambos eran el mismo tipo de villano, o sea, un racista con complejo de superioridad, que tiene un inmenso odio hacia los humanos, y tiene como principal objetivo acabar o esclavizar a la raza humana, con el fin de poder lograr que los de sus especies dominen la superficie. Estas son las dos principales razones por las que se le odia tanto a Jody, y debo decirlo, tras pensarlo dos veces, debo decir que ambas razones son algo tontas, para empezar, la parte de Jody siendo débil, criticarlo por esto es un tanto tonto, tomando en cuenta que se supone que ese era el punto, una de las principales temáticas del arco de la isla Jody, era el poder enseñar el gran avance que tuvieron Luffy y sus amigos tras los dos años de entrenamiento, no tan solo al ponerlos a pelear mostrando sus nuevas técnicas y armamentos contra cientos de enemigos, sino al hacerlos pelear contra una serie de enemigos algo débiles, que aún al usar super esteroides, no tenían lo necesario para poder derrotarles, o ni siquiera poder hacerles frente. También debo decirlo, el criticar un villano por ser débil me parece un tanto tonto, digo, One Piece no es del todo tu típico anime shonen o a lo Dragon Ball, donde los protagonistas pelean contra un sujeto que puede destruir un barco, y al arco siguiente tienen que enfrentarse con otro que puede destruir dos barcos, claro, es divertido y emocionante que los protagonistas se enfrenten cada vez contra enemigos más fuertes, pero la fuerza de estos no es lo que los hace tan especiales, para hacer un buen villano se necesitan más cosas, por ejemplo, una buena historia, y grandes motivos, que son dos cosas con las que Jody cuenta. En parte lo que más me molesta es, que la gente se refiera a este simplemente como un plagio de Arlon, o sea, otro villano racista sin verdadera sustancia, la gente que usualmente llega a decir esto, necesita ver el arco una segunda vez, ya que si piensan esto, es obvio que no pusieron atención a la historia del arco, ya que como lo dije antes, él no es tan solo un villano más impresionante que Arlon, sino más loco y malvado que el resto de los villanos de One Piece, incluso más que Doflamingo, pero bueno, tal vez lo que lo hace un villano tan genial y único, es el hecho de que él es el villano más realista de toda la obra. En sí, Jody pertenece a la categoría de villanos basados en el odio, el estereotipo popular de esta clase de villanos, se basa mayormente en personajes que se hicieron malignos, tras generar enormes sentimientos de venganza, principalmente, tras perder a una persona especial para ellos, ya sea su pareja, un amigo, su familia, su pueblo, o simplemente todas las personas que estos conocían, tras esto, el personaje decide buscar venganza, ya sea contra una, o muchas personas, esta clase de villanos son muy populares, y se pueden encontrar en varias obras, volviendo a Jody, si bien, él pertenece a la misma clase de villanos, él es mucho peor que la mayoría, para empezar, a diferencia del resto, si bien, es cierto que este menciona buscar venganza contra los humanos, por el sufrimiento que le han provocado a su gente, la gran verdad es que su odio no está generado por sufrimiento personal, él nunca fue víctima de los abusos de los humanos, y él tampoco nunca llegó a perder a nadie especial por culpa de estos, él nunca llegó a experimentar ninguna clase de mal, y a diferencia de otros, la presencia de los humanos nunca fue algo, que le preocupara o diera miedo, en especial porque no fue hasta que se volvió un adulto, que al fin llegó a conocer a un humano en persona, él mismo lo dice, los humanos nunca le hicieron nada. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón del odio de Jody, cómo es que este llegó a generar un enorme odio sobre los humanos? La razón es simple, es cierto que las malas experiencias y el dolor pueden crear odio, pero no es la única forma en la que se puede generar, de hecho, algo que usualmente la gente olvida, es que el odio se puede heredar, y en el caso de Jody, su odio por los humanos fue algo que él generó, por culpa de su comunidad, cuando era niño, este fue criado en el distrito Gyojin, un área fuera de la capital, donde los criminales desterrados, pobres, y huérfanos vivían completamente apartados de la sociedad, aquí, Jody vivía como un huérfano, o sea, sin padres o familia que le enseñaran, qué es lo que era el bien y el mal, durante su niñez, había comenzado la época pirata, lo que significa que a este le tocó mirar, o muy como mínimo, oír diariamente las quejas de varios de los habitantes del distrito, quienes si bien, no estaban tan expuestos como en la capital, aún así demostraban una gran preocupación, por el enorme número de piratas que invadían constantemente la isla, no tan solo para robar, sino para secuestrar a su gente, y convertirlos en esclavos, durante este tiempo, aunque Jody y sus amigos no llegaron a sufrir ningún verdadero daño, si se daban cuenta del ambiente negativo, que había invadido por completo el distrito, haciendo que estos también comenzaran a generar cierto desprecio por los humanos, pero esto no es nada, de hecho, esto era algo que experimentaban todos los de su raza, lo que fue el verdadero gatillante del odio de Jody y su pandilla, fueron las historias y noticias sobre Gyojins, gente de su propia especie, que se decidían rebelar y pelear, en algunas ocasiones, a costa de sus propias vidas, con el fin de matar piratas, y destruir las casas de venta de esclavos, estos personajes recibían constantemente tributos por sus sacrificios, siendo calificados por muchos como héroes, incluyendo a Jody y sus compañeros, los cuales llegaron a ver como es que la gente del distrito, se regocijaba ante estos actos de brutalidad y venganza, fue a partir de este punto, que Jody no tan solo aprendió que es lo que era bueno y malo, sino que al fin, encontró a sus modelos a seguir, gente que él consideraba genial, gente que él podía considerar como héroes, gente como la que él quería ser de grande. A partir de este punto, Jody y sus compañeros generaron una enorme admiración por Gyojins como Arlon, que se dedicaban a matar humanos en una supuesta búsqueda de justicia, no tan solo se dedicaban a escuchar las noticias de estos y sus peleas, sino a aprender de sus motivos y creencias, ya sea sobre como es que los humanos son seres inferiores, que en verdad temen a los Gyojin, o como es que es tarea de ellos el no olvidar el sufrimiento de sus antepasados, y por lo tanto, ser los encargados de cargar consigo el rencor y odio, para así poder buscar justicia, al final, Jody terminó aprendiendo de estos discursos, y los terminó memorizando constantemente, hasta convertirlos en sus creencias, las cuales éste llegó a seguir de manera casi religiosa. Hasta el punto donde éste no solo sintió un inmenso odio y desprecio por los humanos, sino por cualquier persona que estuviese en contra de sus creencias, aún desde niño, éste sentía asco y poco interés por las historias de supuestos buenos humanos, las cuales él no quería creer, cuando fue creciendo, él y su pandilla se encargaron de usar amenazas y violencia contra aquellos que tuvieran cierta simpatía con los humanos, y no importaba si se trataban de personas de su misma especie, éste hizo que su objetivo fuera expandir el odio, y de esta forma, comenzar su santa guerra contra los humanos, al mismo tiempo que éste se encargó de eliminar a aquellas personas, que fueran una amenaza para su causa, o en pocas palabras, buscaran la paz. Jody nació en una área muy inestable y afuera de la sociedad, el constante odio a los humanos por parte de los habitantes del distrito lo formaron, las ideas de superioridad fueron lo que hizo que se desarrollara, creando sus propias creencias y ideales, y al final, el resentimiento y dolor de otros, fue lo que lo complementó y le dio lo necesario para crear su propio camino a seguir, el cual consistía en exterminar a todos los humanos, y muy al final, hasta a su propia especie, con el fin de evitar un futuro diferente al que él deseaba, cosa que lo hace muy diferente a Arlon, y es que mientras Arlon quería exterminar y esclavizar a los humanos, con el fin de hacer que su especie dominara todo, y al fin pudieran vivir en la superficie, de la misma forma que él anhelaba cuando niño. Jody es alguien que en sí, no le importa del todo su especie, a él no le importa matar a otros Gyojin, ya sean enemigos o aliados, ya que si bien, este mencionaba que quería reinar la isla Gyojin, el caso es que este solo quería hacerlo con el fin de cumplir su verdadero sueño, que era destruir a la humanidad, en muchas obras, usualmente se muestra que estos villanos que desean venganza, pueden cambiar y hacerse buenos, pero ese no es el caso con Jody, él es un completo caso perdido ya que para empezar, desde el comienzo, él nunca anheló el bien, él nunca quiso a los humanos o creyó en la idea de convivir con estos, él nunca deseó que existiera la paz, tal como lo dijo Fukagoshi, Jody es la representación misma del odio, y la malicia de su especie, lo que hace que él sea un villano completamente inhumano, pero bueno, ¿se acuerdan cuando al principio, mencione que Jody es un villano realista? Bueno, esto se debe a que si bien, en One Piece hemos visto toda clase de villanos un tanto fantasiosos, como un sujeto con complejo de dios, un extraño sujeto vampiro con un ejército de zombies, y hasta una reina gigante que es casi sin destructible, el caso es que entre los villanos de One Piece, Jody es un villano que destaca ya que personas como él, o al menos, con sus mismos ideales y creencias, han existido, y siguen existiendo en la realidad, ya sea si hablamos en el tema de la guerra de rachas, religiones, y hasta a veces en el de géneros, pese a que One Piece es una obra muy fantasiosa y surrealista, algo que encuentro fascinante de esta es que a veces, logra dar ciertos mensajes de vida un tanto importantes, y en cierto modo, es una completa desgracia que muchas personas, dejen de lado la idea del personaje de Jody, ya que en sí, lo podríamos catalogar como la representación de muchas cosas, pero la más importante, es que él es la representación, del por qué es que son tan dañinas las comunidades, y grupos tóxicos basados en el odio, esta clase de grupos deben no ser ignorados, sino completamente acabados, ya que mientras más grandes se hacen, más peligrosos pueden volverse, y si estos crecen mucho, pueden infectar fácilmente a aquellas personas de mentalidad débil, principalmente jóvenes y niños. Durante el arco de la isla Gyojin, se vieron muchas cosas un tanto exageradas, pero aún con esto dicho, muchas de las acciones que hizo Jody y su pandilla, se pueden relacionar fácilmente con eventos y crímenes que han pasado en la vida real, y esto es lo que lo hace un villano no tan solo realista, sino un tanto terrorífico, y que hay que tomar en cuenta, que en nuestra sociedad actual, puede existir gente como Jody. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado el video, si ese fue el caso, me gustaría que dejaran su like, comentaran lo que opinan, se suscribieran para ver mis otros proyectos, y si quieren, no se olviden que pueden apoyar el canal al donar en Patreon, pero bueno, espero verlos en otro video, adiós, aquí se despide, my name is Don Gway. ¡Suscríbete al canal!